Música Ok, comencemos con el video de esta semana Momento Ahora si Comencemos con el video de esta semana Esta semana estaremos hablando de lo que será Que tu esposo o tu esposa Te confiesa que se aportó como otro O sea, que te pegó a cuernos Que te fue infiel Es difícil imaginarnos algo más impactante Que sorprender a tu novio o a tu novia O a tu esposo o a tu esposa Con otra persona O que te haya confesado Que tu o con otro Probablemente te sentirás muy avergonzado O adolorido o enojado Entonces, ¿qué harías? ¿O qué dirías? Mi amor Tengo que confesarte algo Dime mi amor Mi corazón ¿Me vas a dar dinero? No ¿Se murió la suegra? Si a ellos le dieron 100 años más de vida ¿Saben? ¿El piscinero? Me acoste con él ¿Por qué? El piscinista, ¿por qué? ¿por qué? Perdóname Lo que pasó fue Estaba junto a un lugar Sentaba ahí a beber Y salte Por el amor que te tengo Te perdono Y para el carro que me compraste Reloj que me compraste Otra cosa, cancel al piscinista Por alguna razón que haya perdonado A tu pareja, bien Pero es mejor no usar la violencia Como en este caso ¿O por qué? Como en este caso Mario Luisa ¿Por qué? Vete de mi casa Y no vuelvas más Ahí es cuando Tú busca a tu mejor amigo Para que te haga compañía Habla con él Conversa Pidele opiniones Ay amigo Yo la amaba a ella Yo la amaba ¿Por qué me hizo eso? ¿Por qué? Dime Dime por qué Eso ha sido todo por hoy Mi gente No te olvides Suscribirte Y darle like al video Y compartirlo Con todos tus amigos En Facebook Y también puedes seguirme En mis redes sociales Como Facebook Instagram Subo videos Toda la semana También puedes comentar Aquí abajo De qué quiere que se trate El próximo video Déjame aquí abajo Tus comentarios ¡Los quiero! Recuerda Antes de hacer cualquier cosa Piénsalo antes La vida es una sola Y hay miles De mujeres Y hombres Y solo Dios Tiene El derecho A quitar una vida Pregunta ¿Qué harías Si tu pareja Se confiesa Que se apostó Con otro? Probablemente 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 Probable Probable Probablemente